¿Qué tal? Bienvenidos a Biblioteca de Pelos, este espacio en YouTube donde hablamos de libros, de animales, de perros, de gatos y siempre tengo el gran gusto de poder invitar a personas que realmente le saben a la escritura y a la lectura porque yo soy principiante y hoy estoy con Mijail. ¿Qué tal Arturo? Gracias por invitarme aquí a tu espacio para hablar de estos maestros de la empatía, de la ternura, del amor incondicional que son los perros y los gatos. Me gusta mucho que empieces arrancando con todo y sí, efectivamente son grandes maestros y a mí siempre me gusta estar haciendo estas analogías, ¿no? Yo hago esto y ¿qué haría mi perro? Yo hago esto y ¿qué haría mi gato? Creo que, corrígeme si me equivoco, tú eres escritor, tú eres poeta, tienes libros, las conferencias, etcétera. ¿Será realmente que es normal que nos comparemos tanto con los animales? Creo que nos han acompañado a lo largo de nuestro andar sobre la tierra, que es casi, está en nuestra propia naturaleza como animales, como animales racionales, identificar o encontrar en otros géneros, en otras especies, algo de nosotros, ¿no? Porque, bueno, como hemos convivido tanto tiempo, pues hay algo en el ratón, hay algo en la serpiente, hay algo en el tigre, en el gato doméstico, en el perro, en el lobo, que hemos ido perfilando también en nuestra condición, ¿no? Tú, este, hay también un factor que yo he encontrado mucho en escritores y que se tiene la idea del escritor, así en su biblioteca, en su casa, escribiendo y con su gato. Como que no concibes un escritor sin gato, sin perro también, pero más sin gato. ¿A ti te encantan los gatos? A mí me encantan los gatos, pero fíjate que yo, por cuestiones de formación, en casa no había animales, ¿no? Mi hermano tuvo por ahí unas tortugas y yo siempre quería un gato. Un día fui a visitar a una amiga chetumal y me dice, oye, pues yo acabo de perder a mi gato, me trajeron este gatito, esta gatita negra, que creo que se llamaba Noche o Luna en ese entonces, y me dijo, no la puedo tener porque yo estoy haciendo apenas el duelo de mi gato, de Bormann, es una amiga querida, que también es escritora, que se llama Daniela Armijo, y ella había perdido a su gatito Bormann, un gatito siamés, y me dice, pues me encanta la gata, pero pues yo estoy curando mi corazón de la pérdida, la verdad es que yo no la quería, ¿no? Porque pues estoy, pero yo sé que desde que llegaste te busca y está contigo, no la quieres llevar, y bueno yo, pues ella estaba en chetumal, me la llevo a Puebla, porque en ese entonces yo estaba viviendo, no en Puebla, en Cholula, y bueno yo tenía un departamento amplio, con un patio grande, y pues ahí Clarice, que fue el nombre que yo le di, pues me enseñó que era ser de un gato, ¿no? Porque los gatos no son tuyos, sino tú eres de los gatos, ¿no? Sí, y eso lo fui aprendiendo con ella, y también me enseñó una gran lección, a mí no me gustaban tampoco los perros, pero cuando yo pensaba en Clarice, como esta compañera mía de vida, este espíritu poderoso que son los gatos, yo pensaba, y si alguien le hace algo, me va a dar mucho coraje, ¿no? Entonces ya empecé a empatizar con las mascotas, bueno, no me gusta tanto decir la palabra mascotas, ¿no? Sino con los compañeros de otras especies, de otros géneros, empecé a empatizar de manera más profunda, y ahora me he vuelto muy cariñoso con los perros, ¿no? Porque digo, pues a este animal lo ama o lo debería amar a alguien, ¿no? En fin, sé que sigo siendo especista, sigo comiendo carne de vaca, no sé, es un poco contradictorio, pero son cosas en las que estoy pensando de forma constante, ¿no? Que vivimos en un tiempo en el que, pues, como nunca en la vida se ha comido carne de animal, pero también es una época en donde los gatos y los perros y los animales de compañía, pues también se gastan una cantidad enorme, ¿no? En sus cuidados. Sé que dentro de tu más reciente libro, Un recuento parcial de los incendios, por ahí vienen tocas también algo acerca de gatos. Antes de ir para allá, mencionas algo bien interesante porque es muy común que cuando se dice es que yo amo a los animales, pues no falta quien pueda brincar, respetable desde su punto de vista, Diciendo, bueno, es que no puedes decir amo a los animales, como lo puedes decir, bueno, ¿qué tal estuvo ahí el bife, no? Claro. Pero también es muy acertado desde mi punto de vista lo que comentas en el aspecto de que nunca se habían cuidado tanto, al menos en un inicio perros y gatos, como en ningún otro momento de la historia, ¿no? No solo eso, nunca se había gastado tanto dinero en ellos. Que también nos puede dar pie para otra plática de que también ya desafortunadamente estamos entrando en una humanización y una antropomorfización extrema, ¿no? Porque yo veo que también desafortunadamente muchas veces se cruza esa delgada línea entre amar a un perro o un gato y ya más a los perros, porque los gatos no se dejan tanto, Pero a los perros sí llevarlos ya a grados ya de tratarlos como bebés y entrarlos trayendo en carreolas, ¿no? O sea, que obviamente prefiero que cuiden así a un perro a que lo tengan en un azote amarrado con una cadena, ¿no? Sí, creo que, y aquí espero no ofender a tu auditorio, yo soy muy crítico de ciertas formas de construcción del capitalismo, Y creo que la falta de distribución de la riqueza nos ha llevado a, como no podemos tener una casa propia, como cada vez es más difícil para personas de ingresos medios, medios bajos, Y así como es difícil acceder a una casa propia o a la renta de un espacio digno para una familia, pues muchos jóvenes han optado por tener perros, ¿no? O gatos o algún tipo de animal de compañía. Bueno, yo creo que más esta cosa de rebelarse en contra de la familia tradicional, porque es como la forma en que también estas nuevas formas de producción, Estas nuevas formas económicas del trabajo o las organizaciones nuevas del trabajo, Cada vez nos dejan menos espacio a un buen sector social que tiene un ingreso bajo, ¿no? Precarizado, diría yo, nos dejan a veces solo la opción de tener mascotas y no tener hijos, ¿no? Porque el tener hijos implica una gran, no solamente una gran responsabilidad y un gran capital amoroso, sino un gran capital económico. Y creo que también, no sé qué opinas, por eso eres mi invitado, también en el mundo en el que vivimos de redes sociales, ¿no? De toda esta fantasía que vemos en las fotos, en los videos, que el más del 80% es fantasía, ¿no? Porque solamente ves cosas bonitas, ¿no? En Instagram, ¿no? O sea, más bien se equivocaron en el nombre y debería decir perfect gram, ¿no? Porque es él viaje, él me compré los tenis, él, ¿no? Y pues también quizás ese bombardeo de imágenes de la persona que va con su perro súper bañadito y viene educado en el parque y dicen, entonces yo también quiero uno, ¿no? Creo que a lo mejor también está influyendo mucho en esta modificación de hábitos. Puede ser, pero cuando convives con un animal, creo que fácilmente puedes distinguir entre esta fantasía y esta realidad. Aunque quienes viven muy inmersos en redes sociales sí pueden llegar a sentir que la realidad les está mintiendo, ¿no? El otro día estaba viendo, porque consumo más TikTok ahora que Instagram, porque me parece que el algoritmo es mucho más interesante, ¿no? Y mucho más real a veces, ¿no? Que una influencer argentina que va y saca su carnet, su tarjeta de conducir y estaba muy enojada porque dice, es que yo no soy esta persona, ¿no? Entonces, el filtro de Instagram le ha mentido tanto que ya en su cabeza ella se ve como con filtro y no se ve sin filtro, ¿no? Entonces, no sé cómo ahorita las personas están procesando, cómo están, no sé, es una cosa interesante, ¿no? Que habría que ver también cómo ves, cómo son sus mascotas y cómo las ve en las redes sociales. Hablas de filtros y ya enfilándonos un poco a lo que te truje, Chancha, que es la literatura. Hablas de filtros y en un principio hablaste de que los animales llegan a ser grandes maestros y nos enseñan muchas cosas. Algo que me encanta es que para los perros y gatos no existen los filtros, ¿no? O sea, son tal y como son y te ven tal y como eres. O sea, no te están viendo, por ejemplo, a ti y a mí, que tú tienes una tez más clara que la mía, ¿no? Que si a lo mejor uno es más alto, más chaparro, uno tiene más lana, otro tiene menos. Entonces, como que lo que están viendo son nuestras energías y a mí se me hace increíble y me encantaría que pudiéramos aspirar a los seres humanos a ser como ellos. Sí, en la película esta de parásitos hay una cosa que juega mucho y decían en algunos textos que el olfato es la última frontera al respecto de las clases sociales, ¿no? Que ese es un tema también tremendo, ¿no? Y, por ejemplo, yo siento que mis gatas me huelen, me huelen primero que verme. Entonces, dice, ¿está el humano, está vivo o está muerto, no? Sí. Sí, una vez estuve muy enfermo, tuve una salmonelosis y desafortunadamente mis gatas no pueden dormir conmigo porque soy alérgico, soy asmático. Entonces, ellas viven en todo el departamento, menos en mi cuarto. En mi cuarto no pueden entrar, me encantaría poder dormir con ellas porque es lindo, pero no puedo por un tema de salud. Y entonces, mi gata, en ese tiempo solo tenía clarís, no tenía lince, me llevaba a regalos, ¿no? Porque decía, este no es capaz de alimentarse, ¿no? Pero entonces olía mi enfermedad y entonces ahí entendí yo cómo esas cosas que nosotros tenemos como sociedad, que somos muy visuales, ¿no? Y juzgamos desde lo visual. Y aspiracionales. Somos tremendamente afectados por una ideología de consumo, ¿no? Y yo creo que los gatos y los perros nos enseñan que a ellos no les importa, ¿no? Trabajaba en una escuela y había un señor que estaba en condición de calle y no tenía pertenencias. Lo único que tenía era a su perra, una perra preciosa que lo amaba, ¿no? Y para ella, él, esta persona era su mundo, ¿no? Entonces, ellos no saben de clases sociales, ¿no? Claro, este... Es complicado si los maltratas y eso. Pues se dice que los perros son más fieles y están incluso con personas que los maltratan, pero no tampoco, ¿no? Hay perros que se van. Sí, claro, por supuesto. Los gatos que se van, los gatos se van si los maltratan, ¿no? Yo, por ejemplo, me llama a mí mucho la atención todos los vagabundos, ¿no? Pero estoy hablando de los que ya están totalmente desconectados de la realidad, ¿no? Y que paradójicamente viven en su realidad. Y que los ves vagando y van con ocho o diez perros. Y los perros los siguen porque, pues, obviamente, les procuran el alimento que les puedan dar, obviamente, de manera muy precaria, como dices, ¿no? Y sobras y basura. Pero, sin embargo, los tratan bien y los perros los siguen. No, y sí, sería un poquito como el libro de Tom Buktu, El cielo de los perros de Paul Oster. No sé si lo leíste. Ese no, ese no lo he leído. Bueno, pues, William es el protagonista y está un poco ya separado de la realidad, ¿no? Cree que va a morir y va a llevar a su perro con una persona para que se lo cuidara y en el camino pasan muchas cosas, ¿no? Claro. Pero, pero da cuenta precisamente de esto, ¿no? De que si tú cuidas a tu perro, el perro te va a seguir hasta el fin del mundo. Y tú empezaste diferente porque tú normalmente, por ejemplo, en mi caso yo empecé toda mi vida he tenido perros y después pasé a los gatos. Y me di cuenta de la diferencia enorme que hay entre el carácter de un gato y de un perro. Y tú empezaste primero con los gatos, que los gatos seguramente ya te lo han enseñado. Ellos saben dictar tiempos, te enseñan a no ser posesivo, te enseñan límites, te enseñan muchas cosas. O sea, tú un gato, si no quiere en el momento que lo acaricies y le rasques la panza, no se va a dejar. Claro, son grandes maestros para las personas que sufrimos o sufren de apego ansioso. Porque las personas que sufrimos o sufren de apego ansioso, pues necesitamos tener, que nos reafirmen el afecto constantemente. Y el gato te dice, no maestro, no te voy a dar afecto cuando tú quieras, te voy a dar afecto cuando yo lo necesite, ¿no? Y bueno, cuando te vea más relajado. Exacto, también. Fíjate, es algo nuevo, nunca había visto esa parte y está bien interesante porque es un poco como lo que yo trato con los perros, ¿no? Yo utilizo, digamos, el refuerzo positivo. Entonces, si un perro está muy nervioso porque hay pirotecnia o truenos, etcétera, y entonces yo lo sobreprotejo y lo abrazo y lo beso y lo mimo en ese momento, yo simplemente le estoy diciendo al perro, está bien que tengas miedo porque aquí está papi que te va a cuidar. Algo así estoy entendiendo contigo, nada más que el que te está enseñando es el gato. O sea, si estás mal y voy y te doy más amor, pues te vas a poner peor. Sí, los humanos somos los un poco perrunos en ese sentido, ¿no? Si nos chequean mucho, nos acostumbramos, bueno, todos nos acostumbramos, pero los gatos tienen esa capacidad, ese espíritu libre de no ser tan codependientes, diría, ¿no? Un cuento veterinario de la tía es tu mejor aliado para esos casos de raspones, cortadas leves o pequeños golpes que puedan afectar a tu mascota. Encuéntralo en Veterinarias y Distribuidores Autorizados. Exige el original. Bueno, Mijail, ahora sí, ya para entrar concretamente en tu libro con lo que mencionas aquí de animales, de gatos, tú también tienes muchas otras propuestas literarias. Cuéntame, ¿qué más? ¿Qué viene ahí? Mira, traje algunos libros, pero antes de entrar a los libros, aquí me gustaría recomendarles el sitio de internet que se llama Círculo de Poesía, el cual hago con otros colegas, escritores y editores. Bueno, también tenemos un proyecto editorial de libros, uno de los libros que traigo es de eso. Y les quería hablar sobre algunos autores. Aquí en esta revista, si lo buscan en Google y le ponen por ahí Christopher Smart, por ejemplo. Christopher Smart, que es un escritor inglés que cuando fue galardonado con un premio en la Perlmore College en Cambridge, a partir de ahí empezó como a tener un fervor religioso muy grande. Y desde esa construcción fervorosa le escribió un texto que ahora a nosotros nos parece poético, pero en realidad era como una especie de oración devocional a Dios desde la idea de su propio gato. Y su gato se llamaba Jeffrey. Y el texto se llama Mi gato Jeffrey y está escrito por este escritor inglés que se llama Christopher Smart, que sirve de influencia para poetas tan importantes como Allen Ginsberg. y es un libro, bueno, es un texto donde habla de efectivamente cómo los gatos son distintos. Dice, mi gato sirve a Dios, dice un poco así en esta idea, porque maúlla agradecido cuando Dios le dice eres un buen gato. ¿No? Porque es un instrumento para que los niños aprendan benevolencia, porque cualquier casa está incompleta sin él y el espíritu carece de su bendición, porque el Señor instruyó a Moisés con respecto a los gatos en la salida de Egipto de los hijos de Israel, porque cada familia llevaba al menos un gato en su equipaje. ¿No? De lo importante que son desde la diáspora los gatos, ¿no? Y hay otro texto que también pueden leer en circulodepoesia.com, que es un texto muy triste, muy triste, pero también muy entrañable, que se llama Un gato en un piso vacío de la escritora polaca Wislava Zimborska. Y te voy a leer solo unos... ¿Cómo empieza? El texto se llama Un gato en un piso vacío. Ella es ganadora del premio Nobel y, bueno, puede encontrar este libro. También lo puede encontrar en la antología que hemos publicado en México, junto con la editorial Visor Poesía y Circulo Poesía Libros, y el poema empieza así. Morir, eso no se le hace a un gato. Porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Y ahí se los dejo. Imagínate. Creo que... Corrígeme si me equivoco, porque vuelvo a subrayar que aquí el experto en letras eres tú. Siento que se le ha atribuido más calidad de deidad a los gatos que a los perros. Digo, textos de perros hay muchísimos y, bueno, si hablamos de los aztecas, pues, bueno, ya sabemos toda la historia que hay detrás, que les ayudaban al inframundo, etcétera, todo esto. Pero como que siento que a los gatos se les da más esa característica. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, ese carácter de los perros también es muy importante en casi todas las sociedades arcaicas y de gran esplendor, como las egipcias. Y, por supuesto, en la tradición náhuatl. Se llama la función psicopompa, ¿no? Que es el animal espiritual que te acompaña en tu camino de transición entre la vida y la muerte. Que me parece fascinante y que está en casi todas las... Está en Mesopotamia, está en Egipto y está en la cultura náhuatl, ¿no? Y lo que pasa con el gato es que el gato, como tiene una misma perspectiva, la misma perspectiva que nosotros, ¿no? O sea, creo que tú eres el experto acá, pero creo que los perros tienen una perspectiva más baja, pero los gatos pueden llegar a ponerse, a posesionarse para tener una visión. Inclusive arriba. Incluso arriba, ¿no? Porque como son cazadores, pueden estar... Incluso te pueden ver desde arriba, ¿no? Como si ellos fueran los que mandan el juego, ¿no? Entonces, en relación a esto, es que tanto en la cultura como en la literatura se les atribuyen estos superpoderes a veces. Sí, yo creo que sí. Y por eso están vinculados de manera distinta con los procesos mágicos, ¿no? Como se entiende. Porque como son seres de la noche, son seres nocturnos, son cazadores, son sigilosos, casi son como espíritus, como apariciones. Exacto. Entonces están muy vinculados a la noche, entonces están vinculados a todo el tema de las deidades femeninas, incluso a las brujas, pero también a las vírgenes, a todos ciertos aspectos para quienes gustan del lenguaje mágico, pues el gato es también un conductor con, digamos, con esencias de la naturaleza o de los espíritus que otros animales no te ayudan bien a contactar, ¿no? Oye, todos los que tenemos gatos, obviamente hemos visto en algún momento de nuestras vidas nacional geográfico, algo por el estilo, y de repente vemos, ¿no?, ahí en la sabana africana hay un león gigantesco, ¿no?, panteras, etcétera. Y entonces en nuestras casas tenemos a nuestro gato o a nuestra gata y los vemos a lo mejor, o sea, no creo ser yo el único loco que los ve así y a mí de verdad sí se me hace que tengo un tigrito en la casa, que tengo una panterita, que tengo gatas negras, yo tengo cinco gatos, y yo tengo dos gatas negras y de verdad que las veo y digo, de verdad es una pantera, una de ellas porque es de pelo un poquito más corto, ¿no?, entonces la veo como una pantera, y tengo dos pavis, ¿no?, y digo, y son grandes felinos en miniatura. Son majestuosos. Y también hay literatura, que ahorita tú me vas a ayudar a entrar un poquito más a fondo, que también todos estos grandes felinos están retratados ahí en el libro. Sí, se podría hacer una antología solamente del tigre, por ejemplo, ¿no? Sabemos que Jorge Luis Borges siempre estuvo obsesionado con los tigres, ¿no? Tiene un libro incluso que se llama El oro de los tigres, que siempre he imaginado el tigre. Tenemos también a Ramón López Velarde, que hace una comparación con el tigre y el soltero. Ramón López Velarde dice, el soltero es el tigre que dibuja ochos en el suelo de la soledad, ¿no? Y los ochos, pues, es el signo del infinito. Y esas imágenes, por ejemplo, bueno, tenemos a Blake también, ¿no? El poeta inglés que tiene ese famoso poema que se llama Tiger, que se llama Tiger y que dice Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night, ¿no? Como el tigre, el tigre, ¿no? Que está en el bosque de la noche, ¿no? Que es un fuego vivo en la noche. Y, bueno, tenemos a Eduardo Lizalde, este extraordinario poeta mexicano, en el cual publicamos, reimprimimos su libro El tigre en la casa. Él hace una especie, el tigre le sirve para hablar de la depresión, la ansiedad y también cierta frustración del ánimo, ¿no? Y entonces él dice que el amor, dice, yo recuerdo que el amor era una blanda furia, ¿no? Lo dice en este libro, no expresable en palabras, y mismamente recuerdo que mordía con sus dientes de azúcar y endulzaba el muñón al desprender el brazo. Rey de las fieras, cauría de flores carnívoras, ramo de tigres, era el amor, según recuerdo. Eso está contenido aquí en El tigre en la casa. Bueno, pues, indiscutiblemente ya tenemos tarea, entonces. Claro, hay que leer a Eduardo Lizalde, pero también habla de la perra como un... también como la depresión, ¿no? Entonces tiene un pequeño poema que dice, muerde la perra cuando estoy dormido, rascarrón pescaba haciendo de su hocico lanza para destruirlo. Pero hallará otra perra adentro que gime y cava hace 20 años. Es como si, por un lado, la perra fuera la ansiedad, pero por dentro otra perra fuera la... Y bueno, esta idea de que los perros tienen una connotación a veces un poco violenta y negativa, ¿no? Para algunas simbologías. Y los gatos, pues los gatos también, ¿no? Muchas veces los gatos están ahí ejemplificando el mal. Pero bueno, son figuras totémicas. ¿Cómo? ¿Cómo el gato negro de Alan Poe? El gato negro de Alan Poe, ¿no? O los gatos como emisarios también de la muerte. En el caso, por ejemplo, de las tradiciones prehispánicas, los perros que traían los conquistadores españoles, pues eran un signo de gran desgracia. Porque había una práctica horrible que era el aperrallamiento, ¿no? Que era soltar estos grandes mastines españoles que son enormes y que eran perros de guerra, ¿no? Y que eran soltados para destruir a estos pueblos originarios, ¿no? De los cuales la colonia les robó sus espacios. Yo no quisiera terminar sin hablar de un poema muy hermoso, pero ya moviéndonos hacia los perros, que se llama Llanto por la muerte de un perro. Por favor, búsquenlo. Es un poema hermoso del poeta sonorense Abigail Bojortes. Es probablemente uno de los poemas sobre perros más impresionantes. Voy a leer solo un fragmento para compartirlo con las personas que nos ven, nos escuchan. Llanto por la muerte de un perro. Hoy me llegó una carta de mi madre y me dice, entre otras cosas, besos y palabras que alguien mató a mi perro. Ladrándole a la muerte como antes a la luna y al silencio, el perro abandonó la casa de su cuerpo, me cuenta, y se fue tras de su alma con su paso extraviado y generoso el miércoles pasado. No supimos la causa de su sangre. Llegó chorreando angustia, tambaleándose, arrastrándose casi con su aullido, como si desde un paisaje desgarrado hubiera querido despedirse de nosotros. Tristemente tendido, blanco y quebrado, quedó a los pies de la que antes fue tu cama de fierro. Lo hemos llorado mucho. ¿Y por qué no? Yo también lo he llorado. La muerte de mi perro sin palabras me duele más que la del perro que habla y engaña y ríe y asesina. Mi perro siendo perro no mordía, mi perro no envidiaba ni mordía. Nuevamente termina ahí. Siempre ganándonos siempre un punto, siempre ganándonos un punto perros y gatos en muchos aspectos. Oye, y antes ya nada más, por último, antes de pasar y ahora sí a tu libro, creo que algo que comentabas minutitos antes, no sé por qué nos empeñamos en atribuirles condiciones que nada tienen que ver a los animales, concretamente perros y gatos, y es que nuestro lenguaje siempre los matiza mal, ¿no? O sea, a un hombre, si es que eres un perro, ¿no? O sea, dándole esa connotación negativa, ¿no? O algo tan despectivo y humillante, ¿no? Es que esa mujer es una gata. O sea, yo entiendo que lo quieren hacer ver como de una... Extracción social. Sí, mucho más que una cultura no tan desarrollada, con un léxico no tan rico. No sé, o sea... Sí, bueno, tiene que ver con formas culturales que son esencialmente racistas, especistas, por supuesto, y también profundamente clasistas, ¿no? Sí. Donde creemos que las funciones o la distribución del trabajo, y ahora es una tontería decirle que a alguien que presta servicios, los cuales servicios que todos necesitamos, es un gato, porque un gato nunca te va a obedecer. Exacto. Aparte de clasista, eres un tonto. Ignorante. O sea, ignorante, porque quienes tenemos un gato, o sea, sabemos que no hay, o bueno, desde mi punto de vista, no hay un animal más limpio y más sofisticado que un gato. No, pero aparte, el gato nunca va a hacerte un servicio, ¿no? No son serviciales, como un perro. Un perro que podría traerte algo, ¿no? Sí. Tráeme la pelota, las pantuflas, que, claro, una persona que trabaja en un espacio del servicio, pues lo hace porque es un trabajo y eso no demerita su dignidad como humano, como los que un perro sea un perro, que un gato sea un gato, no lo hace menos que otra especie, ¿no? Creo que pensar en categorías de subordinados y jefes nos ha hecho muy mal y creo que, bueno, pues estas formas de pensar las clases y también nuestra profunda falta de conciencia clásica. Sí, a mí por eso cuando alguien por ahí me llegó a decir que era yo un gato, cuando me sentí, de verdad, gracias por verme también y cuando por ahí me digan, oye, no seas acto como perro, no seas perro, pues también le podría decir, pues muchas gracias, pero ojalá pudiera yo aspirar a ser tan bueno como mi perro cree que soy. Claro. Y dicho eso, ayúdame, cuéntanos de qué va un recuento parcial de los incendios, qué vamos a encontrar ahí y sobre todo, ¿en dónde lo vamos a poder comprar? Bueno, es un libro que salió editado por el Instituto Sinaloense de Cultura, desafortunadamente no es un libro que se puede comprar en librería, en muchas librerías, pero puede adquirirse en la página de circulodepoesía.com diagonal librería, también se puede encontrar en la librería de Círculo de Poesía que está en Chicotencal 270 en la Colonia del Carmen en Coyoacán, o si me siguen por mis redes sociales arroba Mijail Lamas arroba Mijail Lamas en Instagram, en TikTok, en Twitter estoy de manera distinta, estoy como Mijailenco, pero si ponen Mijail Lamas seguramente les aparece mi usuario, podrán escribirme, decirme, oye, me encantaría tener tu libro, pues yo, hacemos la transacción. Ok, perfecto. Los hago llegar. Y finalmente te cuento que es un libro que reúne 10 años de mi obra, de mi trabajo poético, y que dentro de esos primeros trabajos poéticos hay un libro que me gustó mucho escribir, que era sobre mi vida en pareja, que se llama Fundación de la Casa. Y el último poema habla, habla del amor en pareja como un amor vigilante, como un amor que vigila, como si fuera un perro, un perro. Entonces yo escribí este texto, tiene ya bastantes años, tiene un poco más de 10 años que fue escrito, y es el número 18 de este libro, con el que se termina Fundación de la Casa. Te propongo que hagamos del amor cosa sencilla, pensemos que debe adquirir una abierta disposición a obedecer. Será necesario acariciarle el lomo para que aprenda de sus dueños la suavidad del tal. Dejémosle tranquilo andar por nuestra casa, tengamos fe, pero no olvidemos su condición de perro, siempre muerde la mano que lo alimenta. Él es quien nos cuida, quien guarda con esmero nuestra casa, prisioneros de nuestra propia bestia, vivamos temerosos de abandonar su rato. Yo sé que es un mal, mal, mal retrato del, del, de los perros, en realidad los perros casi nunca muerden la mano que los animen. Sí. Pero bueno, este es el perro amor, ¿no? Es un poco distinto, es un perro, es un perro rejero, ¿no? Sí, es cierto, hasta cierto punto, porque, digo, sé que no tiene que ver con este texto, pero un poco a lo que dices, pero digo, también un perro que es maltratado eventualmente tiene dos opciones, o escapar o morder. O morder. Y bueno, está perfectamente bien retratado aquí, porque, si no sobamos el lomo, si no aprendemos a sobarle el lomo, terminará mordiéndose, terminará, terminará mordiéndose o fugándose. Fugándose, porra. Sí, claro, como el amor, ¿no? Exactamente, como lo pones ahí, entonces, bueno, pues hay que echarle ojo tanto al amor como a los perros y a los gatos para que ni nos muerda el gato, no nos arañe, no se fuga y también el perro se le vaya a andar por ahí tocando darse la fuga. Sí, seamos más más empáticos con perros, con gatos, pero también con nuestros compañeros de especie, con los demás, con las demás personas, ¿no? Tratemos con respeto a todos los seres vivos. Muy bien, pues Mijail, un gusto haberte tenido aquí en el podcast. Ojalá que nos veamos pronto, sé que andas del Tingo al Tango ahí en redes, sociales, promoviendo lectura, cultura, tus libros y pues por aquí nos estamos viendo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y ya sabes cuando quieras que platiquemos más sobre temas de poética y más sobre temas de animales, pues acá. Que seguramente nos quedó mucho ahí en el tintero por recomendar, pero bueno, en una segunda edición lo haremos. Seguro que sí. Muchas gracias. Y bueno amigos, pues esto fue Biblioteca de Pelos aquí en el canal de YouTube del Croquetón. Nos vemos en la siguiente. Acuérdense que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Saludos. No vale la pena. Si quieres recibir una clase a domicilio totalmente gratis y vives en la Ciudad de México, no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Un cuento veterinario de la tía presentó El Croquetón al rescate.